Poco a poco con el paso de los muchísimos episodios que tiene One Piece, hemos ido descubriendo singularidades de las Akumonomi que las vuelven un poder único e increíble, desde sus tipos, pudiendo cambiar a una persona normal a transformarse en un animal, incluso un animal prehistórico o mitológico, poderes que pueden cambiar tu cuerpo por un material con el fin de volverte más fuerte, o poderes que te transforman directamente en un elemento, volviéndote prácticamente invencible. Sabemos también que quien prueba una de estas frutas no podrá volver a nadar en agua salada, que hay frutas que pueden lograr el sueño humano de poder volar, otras que pueden hacerte rico, que existen incluso Akumonomi artificiales y que son muy peligrosas. Y una de las cosas más interesantes que hemos aprendido sobre las Akumonomi es su ciclo vital, dándose que si una fruta del diablo muere, la Akumonomi seguirá viviendo y se transportará a la fruta de la misma especie más cercana, luego veremos ejemplos de cuando sucedió esto. Esto nos hace pensar que mientras que una Akumonomi viva dentro de un usuario será inmortal, pues irá pasando de fruta en fruta de la misma especie sin perecer. Nos queda teorizar también que a lo mejor si destruimos una fruta del diablo, es como si su contenedor muriese, y el poder de esa Akumonomi pasaría a otra a la misma especie más cercana para no morir, como si la misma fruta fuese un usuario, y su diablo interior, ese poder, fuese el que viaja. Pensando ya en una situación muy extrema y hipotética, ¿qué pasaría si una Akumonomi encerrada en una manzana es consumida por un usuario? Y ese usuario muere, y casualmente, muy teóricamente, no existen más manzanas en el mundo, se extinguen también, todas las frutas, todas las manzanas, fuera. ¿A qué fruta pasaría esa Akumonomi? ¿A qué fruta pasaría ese poder entonces venido de la manzana? ¿A la más parecida a una manzana? ¿Dejaría de renacer ese poder? ¿Es posible que los poderes de Akumonomi desaparezcan para siempre? ¿O siempre viajarán de fruta en fruta? En parte hoy hablaremos sobre eso, Akumonomi que actualmente pertenecieron a un usuario, pero se encuentran desaparecidas, y al no dejar rastro no sabemos si han desaparecido para siempre, solo en la serie, o si volverán a aparecer y a entretenernos con sus curiosos poderes. Recordad que si el vídeo os gusta, mayorís muchísimo dejando un buen like, suscribiéndose al canal, activando la campanita para participar en las encuestas del mismo, y compartiendo el vídeo con vuestros amigos. Comencemos. La primera Akumonomi desaparecida, o que al menos vimos en un usuario hace tiempo, y ahora mismo no sabemos dónde podría encontrarse, es la Naginagi no Mi. Una Akumonomi para Amecia consumida en el pasado por Don Quixote Rosinante, alias Corazón. La Naginagi no Mi llamó mucho la atención desde un principio, siendo que muchas personas la clasificaron como una basura de Akumonomi, imagino que para pelear, ya que si lo pensamos, podría tener muchísimas aplicaciones para misiones de espionaje, o en las que su usuario deba pasar desapercibido o incluso escapar de un lugar. Esta Akumonomi para Amecia, que tanto hate ha recibido, otorga a su usuario la capacidad de eliminar cualquier sonido, mediante paredes que el mismo usuario crea, pareciéndose un poco a las Room de Trafagar Law. También puede convertirse a sí mismo en un hombre silencio, que anule cualquier tipo de sonido que debería estar emitiendo al respirar, moverse, hablar, etc. Lo cual es muy útil. Esta Akumonomi tan singular permanece desaparecida, porque como todos sabréis, no ha aparecido de nuevo desde que dejase el cuerpo del consumidor que vimos por primera vez utilizándola, Don Quixote Rosinante, en un flashback hace muchos años. Como ya sabréis, el hermano de Doflamingo era un doble agente, que pese a permanecer en la tripulación de Doflamingo, trabajaba encubierto con la Marina, y mantenía una relación cercana de amistad con Sengoku el Buda. Rosinante se ganó el cariño de todos los fans tratando a Law como su hijo, o hermano pequeño, y haciendo todo lo que estuvo en su mano por tratar de salvarle la vida, ya que Law moriría a causa del síndrome del plomo ámbar, un envenenamiento mortal característico de su ciudad natal, Flevance. Como recordaréis, gracias a Rosinante, Law adquirió y consumió la Ope Ope No Mi, con la que finalmente pudo deshacerse del envenenamiento y sobrevivir. Pero Rosinante murió a manos de Doflamingo, cuando este descubrió por parte de Bergo que su hermano le estaba traicionando. Con la muerte de Rosinante, 13 años antes de la actualidad en One Piece, y utilizando su Akumo No Mi hasta su último aliento, protegiendo completamente a Law y silenciándolo con su poder para que la tripulación de Doflamingo no le escuchase llorar y gritar por la muerte de su amigo, dándose una escena muy muy triste, la cual seguramente comentaré en un vídeo de la sección Momentos que me rompieron el Kokoro. Como he dicho, Rosinante utilizó su poder de Akumo No Mi hasta morir, y es la última vez que este poder fue visto, encontrándose hasta ahora en paradero desconocido, y siendo una fruta del diablo que podía volver a aparecer en un futuro. Tal y como la Mera Mera No Mi pereció con Ace y fue consumida de nuevo por Shabo, podría volver a aparecer. Casos como la Gura Gura de Barba Blanca, consumida de alguna forma por Kuruhige, o la Ope Ope, que antes que por Law, fue consumida por un doctor hace mucho tiempo y otras más que comentaré en un futuro. Por lo que la Nagi Nagi No Mi es una Akumo No Mi desaparecida actualmente, a la espera de ser consumida por otro usuario. Esta Akumo No Mi tipo Zoan podría haber pasado sin pena ni gloria si hubiese sido consumida por cualquier otro personaje en la serie. Sin embargo, su primera aparición en Pan Hazard y su desaparición episodios después serían muy relevantes para que entendamos el funcionamiento de las Akumo No Mi. La Sara Sara No Mi modelo ajolote es una Akumo No Mi tipo Zoan, que permite a su usuario convertirse en un híbrido y una forma completa de ajolote, un anfibio caudado, una salamandra. Lo más curioso de esta Akumo No Mi, como ya mencioné antes, es su único usuario visto en la serie, y es que es un ser inerte quien comió esta Sara Sara No Mi, el Smiley. El Smiley, también conocido como Slime o Shinokuni, se trataba de una mascota de Cersa Clown, compuesta completamente mediante la reunión y compresión del gas veneroso que se esparció por la isla de Pan Hazard. Esa masa de gas fue el consumidor de la Zoan, dándose un ser con vida que puede moverse a voluntad, y con esa forma de ajolote, un ajolote de 150 metros de altura además. Aunque este vídeo trate de frutas desaparecidas, quizás no es correcto del todo, ya que de esta tenemos un poco de idea de dónde puede estar, ya que vimos que la Akumo No Mi seguía en la isla de Pan Hazard. Y lo sabemos porque esto nos enseñó muchísimo sobre el ciclo de las Akumo No Mi, que más tarde será confirmado en la saga de Dressrosa. Fuimos testigos de que cuando Smiley desapareció, y se transformó en ese gas morado al consumir el caramelo de Cersa Clown, su Akumo No Mi, la Sara Sara No Mi, pasó a un saco de manzanas que estaba próximo. Ahí se comenzó a autorizar sobre el ciclo de las Akumo No Mi y la importancia que tendría esto en un futuro. La Sara Sara quedó enfrente del gas del nuevo Smiley al desaparecer, por lo que no sabemos si seguirá allí o simplemente quedó destrozada y tuvo que pasar a otra fruta de quizás otra isla, por lo que realmente hay varias posibilidades y ahora mismo estaba desaparecida. En tal caso, la Akumo No Mi se encuentra libre ahora mismo, a la espera de ser consumida otra vez, y sería muy curioso ver la Sara Sara No Mi en un personaje, un ser humano o parecido, en lugar de en una masa de gas, ya que podríamos comprobar qué poder tiene esta en otro cuerpo y qué habilidades adquiriría el usuario, ya que no es lo mismo ver el poder de un ajolote de 150 metros que verlo en un cuerpo humano, que quizás sea más común. Así que en Akamas, este sería el segundo caso de una Akumo No Mi que apareció en un personaje, el personaje pereció y su fruta sigue desaparecida, a la espera de un nuevo consumidor. ¿Tenéis ganas de ver la Sara Sara No Mi de regreso en la serie? Curiosamente toca hablar de otra fruta desaparecida durante la saga de Pan Hazard, y curiosamente toca hablar sobre una fruta del tipo restante que falta por hablar, una logia. La Yuki Yuki No Mi seguramente no sea la Akumo No Mi más famosa de la serie, pese a la popularidad que tienen las del tipo logia. Apareció tan solo durante la saga de Pan Hazard, y ahora mismo está libre. La Yuki Yuki permite a su consumidor crear y controlar la nieve a voluntad, su consumidora fue Monette, la arpía, que era hermana mayor de Sugar, y que también trabajaba para Doflamingo. Monette demostró ser una buena usuaria de la fruta, y comprender bastante el poder de esta y exprimirlo. Sin embargo, como recordaréis, fue derrotada por Zoro y Tashigi, y finalmente asesinada por Cesar Clown accidentalmente, cuando este apuñala el corazón de Monette pensando que en realidad era el corazón de Smoker. Consumida de nuevo como la de Ace, sería una logia que vuelve a aparecer y le es brindado una segunda oportunidad en la serie, aunque creo que la mera mera lo hace y con razón. Es una logia muy muy interesante, que fue consumida por Ace, ni más ni menos, y encima que es de fuego, por dios, en todos los animes, series y todo, el poder protagónico casi siempre es el fuego. En cambio la nieve, pues depende de para quién te dirá que la nieve le gusta más o menos. Pero me parece que esta logia no ha igualado en popularidad a las otras, siendo de las que menos han gustado, quizás junto a la de Pantano, de Caribou, por lo que verla de nuevo en la serie se torna muy difícil. Pero quién sabe, Monette murió en Pan Hazard, quedando libre la Yuki Yuki, y esperando que otro consumidor se haga con sus poderes. Aunque actualmente esta habilidad está desaparecida, y tal y como pasa con la Sara Sara no Mi del puesto anterior, su diablo interior ha podido pasar una fruta parecida a la de su origen que esté próxima a las islas de Pan Hazard. Vale, creo que esta Kumo no Mi no es la más famosa del mundo, ni siquiera la recordaréis, ni la tendréis como una Kumo no Mi poderosa, y con razón. Sin embargo su concepto es perfecto para con el vídeo, ya que la Kuri Kuri no Mi de Charlotte Opera ha podido aparecer en cualquier lugar del territorio de Big Mom, aunque ahora mismo su paradero sea desconocido. Refresquemos nuestra memoria, la Kuri Kuri no Mi es una fruta del diablo tipo paramecia, que permite a su consumidor producir y manipular la crema a su antojo, convirtiéndolo en un hombre de crema. A ver, dicho así queda muy poco serio, y como un poder a no tener en cuenta la verdad, aunque se parece bastante visualmente a la fruta de Mister 3, con la paramecia de cera llamada Doru Doru no Mi. En cuanto a su consumidor, Charlotte Opera no parecía el hombre más fuerte del mundo, para qué engañarnos, pero sí que podemos darnos cuenta de que mantenía su habilidad permanentemente activa, siendo un monstruo envuelto en crema en todo momento, sin que pudiese verse su verdadero aspecto. Esto no tiene por qué significar nada la verdad, y podría simplemente ser algo inherente al poder de la Kuri Kuri no Mi, o bien podría ser que Charlotte Opera controlaba bastante su fruta. Sin embargo, como todos recordaréis, en la saga de Whole Cake, Charlotte Opera morió a manos de su capitana, su madre, Big Mom. No es que se lo mereciese del todo, pero fue tan irresponsable de no avisar al resto de su tripulación de que Luffy y los demás habían huido y seguían con vida. Es más, dijo que él los había quemado vivos, cuando en realidad se llevó una paliza de Jinbe y los dejó escapar. Por lo que de alguna forma sí que traicionó a Big Mom, y no lo dijo por miedo, pero callarse quizás provocase toda esta situación y que Big Mom luego lo matara, robándole toda su esperanza de vida con su fruta, la Soru Soru No Mi. Por lo que la Kuri Kuri, pese a no ser la Kumo No Mi más impresionante de la historia, ahora mismo está libre, y hay varias posibilidades para con su ubicación. Siendo tan tan extenso el territorio de Big Mom, y estando conformado por muchas islas, es muy probable que la Kuri Kuri ni haya salido del territorio de la Yonko. Me refiero a que el diablo de la fruta abandonase el cuerpo de ópera y fuese a una fruta cercana. Y no es solo la extensión del terreno, es que siendo el territorio de Big Mom, está claro que allí habría cantidades industriales de comida, verduras y también frutas, en las que la Kuri Kuri podría haberse introducido. Otra opción que se me ocurre es que aparezca otro tripulante de Big Mom ya con ese poder adquirido, sin que la serie se le haga mucho hincapié, simplemente otro hijo de la Yonko ya con el poder de la Kuri Kuri renacido, ya que casi todos los tripulantes de su banda están relacionados con comida y esa temática. Fruta desaparecida número 4, Kuri Kuri No Mi. Hay otra Kumo No Mi con estas características, sin embargo solo se ha mostrado en el manga, y no quiero spoilear a los nakamas de mi canal que solo ven en anime, por lo que solo comentaré que es una Kumo No Mi que podría cambiar por completo la trama de One Piece, en serio, y que es muy probable que pueda aparecer de nuevo en otro personaje en un futuro, aunque ahora mismo sepamos que ha permanecido desaparecida por mucho tiempo. En fin, no digo mucho más por no spoilear, dejaré que la gente haga sus teorías y se quede con el hype pensando que puede ser, y los que veáis el manga imagino que ya sabréis a qué Kumo No Mi me refiero. Bueno nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado mucho, y si es así dejéis un like gigantesco, o suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, y compartís el vídeo con vuestros amigos y en las redes sociales, porque eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y que seamos muchos más nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que sea dentro de muy poco. Un saludo nakamas. ¡Gracias!